Una gran humareda se divisaba en la avenida Guardia Chalaca en el Callao, alertando a los vecinos de la zona. Por dentro, el fuego reducía poco a poco a cenizas las covachas que drogadictos y sujetos de mal vivir habían instalado. Llegamos con la policía a este terreno en venta, convertido en un deprimente fumadero. Pipas para consumir droga y hasta cuchillos fueron incautados. ¿Quién es esto? Aquí cocina. Ah, cocina. ¿Quién es cocina? Ah, me cocinan con pipa. No, pues por eso. Pipa. Eso no le estamos engañando. Paco de droga. En medio de los desechos, se intervino a este hombre vestido con buzo deportivo. Era nada menos que un ex soldado del ejército que sirvió a su institución hasta diciembre pasado como sargento segundo de artillería, según el carnet que tenía en su poder. Pero su adicción pudo más que sus aspiraciones. ¿Qué es el artillerato? No, fecha de licenciamiento 31 de diciembre de 2012. Y a la sala ya pasaron. Ya pasó el retiro. Continuamos el recorrido por las zonas del Callao y llegamos a la última cuadra del Girón Salón, en plena costanera, en la peligrosa zona conocida como Los Barracones. Aquí encontramos a este hombre completamente drogado, quien puso resistencia a la autoridad. Tras ser reducido, el sujeto fue subido a una camioneta de la policía. No podía decir ni una palabra coherente, tan solo daba muestras de su estado de alucinación. En esta covacha cerca al mar donde se refugiaba, se encontró una chequera de un conocido banco a nombre de una empresa de servicios portuarios, además de billeteras, carteras, celulares, grabadoras de audio, teléfonos, teclados de computadora y otros objetos presuntamente robados que iban a ser vendidos para la compra de droga. En la cuadra 4 del Girón Pasoldán, estas casas abandonadas también habían sido convertidas en fumaderos por estos sujetos. Incluso aquí encontramos a este menor de 16 años, quien no tuvo ningún reparo en reconocer su adicción. ¿Limpio carro? ¿Limpias carro? ¿Y para aquí? Por favor. No, yo vivo acá. ¿Limpias acá? ¿Desde hace cuánto? Tres meses. Hace tres meses. ¿Cuántos años tiene? 16. 16. Efectivos de la División Territorial 1 de la Policía del Callao, montó el megaoperativo que terminó con varios detenidos, que finalmente serán liberados porque en nuestro país no está penalizado el consumo, sino la comercialización de drogas. Se ha intervenido a 14 personas, consumidores de drogas. Esto nos da la oportunidad de conocer la cadena de venta de estos estupefacientes de esta droga para dar duros golpes a la microcomercialización. Lo más alarmante del consumo de drogas en nuestro país es que cada vez empieza a más temprana edad. Luis Claros, ATV Noticias.